Hola a todos, ¿cómo postular a la Work and Holiday Visa Dinamarca? Para poder postular a esta visa necesitan cumplir con estos 8 requisitos. Desde mi punto de vista, lo más importante es el tema de la edad, el pasaporte, los fondos y el seguro de viaje. Una vez en la página hay que seleccionar en la parte superior cómo aplicar. Después se desprende una página nueva donde hay que seleccionar completar el formulario de solicitud. Posteriormente de seleccionar este, se desprende una nueva pantalla donde dice que una persona se demora alrededor de 30 minutos en hacer el formulario completo. Una vez adentro, hay tres formas de ingresar a la página y la que tienen que seleccionar es empezar una nueva aplicación sin el NEMID. Una vez seleccionado este ítem, el mismo sistema te entrega un nombre de usuario y un pasaporte. Y la que hay que seleccionar es empezar una nueva aplicación. Luego de esto hay que llenar los datos personales como se ve en el video. Les recomiendo que los datos personales los verifiquen al menos tres veces para que no cometa ningún error. Para que no perjudique su aplicación a la visa. Como se ve en el video, hay que seleccionar no y no, porque no tenemos dirección de Dinamarca. Solamente la dirección original de Chile. Que es la que hay que poner. Una vez ingresando en nuestra dirección al sistema, seleccionamos Next. La siguiente página te pide tu país de origen. En este caso lo estamos haciendo por Chile porque somos chilenas, pero dan distintas opciones. Luego de eso sale la posibilidad de extender la visa o obtener la visa por primera vez. En este caso es obtener la visa por primera vez. Una vez seleccionado este ítem, el sistema nos pide dos fechas, que es la fecha de ingreso y la fecha de salida de Dinamarca. Una vez ingresada la fecha, el sistema por defecto muestra una casilla de 500 caracteres donde uno puede explicar lo que sea necesario. Luego de eso pasa a la parte más importante que es adjuntar la documentación. Lo ideal que en este punto es que toda la documentación tenga fecha y hora exacta de cuando se hizo el pantallazo o la solicitud del documento para que no sea rechazado. Y lo ideal es que en cada detalle hasta del seguro médico sea lo más detallado posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!